bueno amigos aquí estoy sacando otra vez el video de Zico's Charlie ya que el otro lo grabé tan mal aquí lo que vamos a hacer es el retico es sacar una vida en el primer aro es de fuego ok, eso lo dio, ahora caemos ok, y si podemos sacar las moneditas de aquí se van a poner un monedito también ay, casi me caigo opa, es que a veces saltan no salió, solo una ok, ese es el retico sacarle punto de todo ok, chao